Una ciudad, Toledo, un barrio, Santa Teresa, y una zona muy concreta, Las Terrazas. Para ser vecino u hostelero en el barrio de Santa Teresa de Toledo hay que echarle ganas. A los primeros, esto de Las Terrazas... No nos apetece, no nos gusta, porque eso genera mucho conflicto. Pero es que para los hosteleros tampoco la situación es muy halagüeña. Que me tarifican de distinta manera al resto de gente que me rodea por aquí, que lo tienen también anual. Además, este año Greco han proliferado aún más Las Terrazas. Se ha debido también a un poco a la necesidad, por la crisis un poco que hubo del tabaco y tal, y que se ha visto como un escaparate y efecto llamada hacia los clientes para luego poder ocupar ya el establecimiento de una manera en el interior. Y para muchos, este es el motivo de la proliferación. Es un afán recaudatorio del ayuntamiento y nos parece mal, sencillamente mal. Por eso el debate está servido. Cada colectivo tiene sus propias quejas, pero además de estar de acuerdo en que están en desacuerdo, hay un tema que sí reconocen ambos. A mí se me sientan los fines de semana en esta acera que es el salón, ahí sentados en el pollete en la calle, en hilera, haciendo botellón niños de 13, 14, 15 años. Es un grupo de 50 o 60 chavales muy jóvenes que forman unos escándalos impresionantes, aún después de haber sido quitada la traza. Jóvenes que acaban usando la zona... ...como servicio, como urinario. Por eso la conclusión es clara. Los vecinos apoyan a los hosteleros siempre que estos cumplan la ley, que son la mayoría. Pero que respetemos la ley, ya que nosotros como ciudadanos tenemos que respetar absolutamente la ley, que ellos la respeten exactamente igual. Por parte de los hosteleros que ahora mismo estamos funcionando aquí, yo creo que la gran mayoría se están haciendo bien las cosas, yo creo. Por eso unos y otros piden más presencia policial. Como ven, el problema, una vez más, no está en residentes o en bares, sino en consumidores y el uso que estos hacen de las zonas. Lugares de ocio para ellos, pero que chocan con la vida diaria de los que piden estar tranquilos en su propia casa.